En Conexión para todos nuestros televidentes tenemos ese reporte de seguridad por parte del comandante de nuestra estación de policía. ¿Cómo va nuestro municipio de Cibate? En temas de seguridad, comandante, bienvenido a Conexión y pues entreguémosle ese balance a todos nuestros televidentes el día de hoy. Bueno, tenemos que reportar la captura el día jueves en el barrio San Martín, lugar frecuentado por personas consumidoras y que gracias a la intervención y ayuda de la comunidad con su policía hemos logrado que este espacio sea lúdico. Es así como la comunidad nos llama, la patrulla acude, un sujeto emprende la huida y al lograr alcanzarlo en un canguro lleva 50 gramos de bazuco, 227 oces de bazuco. Entonces representaban esto. Además de esto, al revisar la parte jurídica de esta persona, tiene unas órdenes de captura, aproximadamente 5, por situaciones que aparentemente ya ha resuelto porque lamentablemente, y tenemos que informarlo, el sujeto ya se encuentra libre. Bueno, ¿por qué está en ese momento el sujeto libre de comandante? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Bien, eso es un trámite judicial y eso sí queremos hacer énfasis. Entonces, cuantas veces sea necesario, seguiremos persiguiendo a las personas y seguiremos llevándolo ante la justicia. Pero es la autoridad judicial, la fiscalía y el juzgado, los que deciden en últimas si esta persona se priva de su libertad o recobra su libertad. Ya eso son situaciones respetables, pero que muchas veces la misma gente, las mismas autoridades no compartimos. Comandante, por otro lado, para este fin de semana, lamentablemente en el sector de San Benito sucedió también algo que lamentamos, por supuesto, los habitantes de Sibate y también del vecino municipio de Soacha y Bosa. Bien, una persona que se encuentra en estado de embriaguez llega a este sector, ahí tiene una discusión, una riña, y producto de esta riña es agredido con arma blanca en cinco oportunidades, lo que le ocasiona su muerte. Esta persona es del municipio de Bosa, perdón, Soacha, Bosa, de esta parte viene, pues los familiares llegaron después. Y pues el llamado es a la comunidad que nos ayude a identificar a la homicida de esta persona, pues porque hemos encontrado mucha resistencia de los habitantes de este sector para manifestarnos quién fue la persona que le ocasionó. Unos dicen que era alguien que le acompañaba, que no es del sector, otros dicen que sí es del sector, pero no tenemos aún la certeza y continuamos en las investigaciones. ¿Por qué es importante ese trabajo mancomunado entre toda la ciudadanía, la policía y la administración? Es importante porque se van a ver los resultados. Con todas las falencias que hemos ya denunciado, si no estamos unidos, las personas de bien, las personas que hacemos el bien a la comunidad, el delincuente nos va a tomar ventaja. Es importante la denuncia. Es una persona que cometa un hecho de estos, perfectamente en cualquier momento lo puede repetir contra otra persona, un conocido, un familiar. Por eso es importante que esta persona asuma toda la responsabilidad y que todo el peso de la ley caiga sobre ella para que tenga un antecedente de que uno no puede contar, juzgar o tomarse la vida de las manos, la vida de las demás personas en las propias manos. Eso es un asunto que le corresponde solamente a Dios. Comandante, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pues esa es la información que se tiene para todos nuestros televidentes en conexión. Por supuesto, la invitación es a que continuemos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional.